No te vayas, tenemos el corazón, no te vayas a entender, tenemos el corazón, no te vayas a entender, tenemos el corazón. Un día tirado en tu esquina, ganando con carina, para pasar la vez Que voy al papu, mando marihuana, tomas una patrita, para volver a ver Seguir a la chaca de la cabeza, con los besos que besan ¡Ven, ven, 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 ven Ven, 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 ven ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!